Me encanta, es perfecto Entonces Chucú, vamos al centro a lucir tu nuevo estilo Eh, no, quedémonos por aquí, mejor juguemos en mi patio Jugar al trencito Chucú solo consiste en hacerte feliz a ti mismo, no importa lo que piensen los demás ¿Por qué no miras a Darly? Ella se ama a sí misma, y la amamos por eso Ok, tal vez iría al centro Golpe de realidad ¡Hey! ¿Qué crees? El brunch no es un almuerzo real Chucú, 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 chucú ¡Todos a bordo, solo quedan los aburridos! ¿Qué? ¿Es Chucú el trencito con cara? ¿No habían comprendido lo débil que es la fantasía? No, no, no quiero otro golpe de realidad Es un fabuloso cosplay ¿En serio? ¿Te gusta? Soy un trencito, y yo a ti te visito Pero eso ni siquiera es un tren de verdad, chicos ¡Cuidado al subir al vagón! ¡Todos a bordo! Nunca vimos ese programa, pero ¿podemos subir? ¿Tú qué dices, trencito Chucú? ¡Chucú, chucú, chucú, chucú! ¡Juntos aquí todo está muy bien! ¡En este tren vamos a disfrutar! ¡Muy bien! ¡Vamos, chicos, no tengan miedo! ¡Es Chucú! ¡Hola, amigo! ¿Qué necesitas? Solo quería decirles que es mi cumpleaños ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, trencito! ¡No! ¡No! ¡Eso no me gustó! ¡Continúen! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Oh, gracias, gracias! ¡Hasta luego! ¡Yo quiero ir aquí con Chucú! Pero aquí solo va su tripulación, chico Ah, de acuerdo Deja que se quede ¡Como tú digas, Chucú! ¡Chu, chucú! ¡Chucú, chucú, chucú, chucú! ¡Tintilín, tilín! ¿Estación terminal? Ah, eh... ¡Gracias, Maxudor! Ah, eh... Sí, viejo, fue una locura ¿Nos vemos mañana? Seguro, tontos Escuchen, quiero agradecerles a dos de mis mejores tripulantes por empujar a este motor de locomotora para hacer lo que le hace feliz Ey, Maxudor, ya es suficiente Es hora de apagar la máquina ¡Buenas noches! ¿Lo ves, viejo? Nuestro amigo necesitaba un empujón La tripulación está de vuelta y mejor que nunca Sí, el solo hecho de llevar a Maxudor con nosotros por ahí ¡Fue genial! ¿Podemos dormir aquí? No, mi mamá le pone químicos al césped Me hace mal a la piel ¡Ah, Manny! Creo que nos quedamos dormidos Sí, no es para tanto, viejo Pasaremos por un centro de emergencias en el camino ¡Ey! Parece que la fiesta ya comenzó ¡Buenos días! Galleta y vagoneta cumpliendo con su deber Lo siento, chicos La primera clase está llena ¡Ah, siempre tan bromista! Sí, ¿quién más haría funcionar tu motor? ¡Oh, patrañas! ¿Quiénes son estos impostores? ¡No estoy seguro, pero!